No sabía que, perdón, que estaba incursionando en la peluqueta. ¿Qué es? ¿Un rociador? Sí. ¿Esta tijera que es para cortar? Para cortar. Le hubieran pedido, está lo Bernucci ahí, boludo, le hubieran pedido cosas ahí. No, pero Bernucci tiene cosas pro, pro, buenas, buenas. ¿Tenés miedo de romper, será? Sí, pon la luz ahí. Agarremos la de los útiles del nene, ¿viste? ¡No, está bien lo mismo, para cortar los perros lo mismo! No, se llega a levantar, se llega a levantar Gerardo, perdón, Ruso, te juro, perdoname. De verdad. Te lleva a levantar Gerardo. Me está mirando a mí, me está mirando a mí. Te está mirando a vos.